Bienvenida. Hola. ¿Has tenido una puntualización objetiva? Es la de la limpieza. Yo soy el camarero becado. Por eso no me invitas a bailar bien, que chico. Una niña espija, mona, pareció bastante perra, igual es tu puto tipo. Qué guapa. Gracias. Nos abrió el rumor. Gracias, Augusta. No hay nadie que has visto yo. Es que no fue. Es que no es tu como para acordarte. Es que no fue nada para recordar. No. No. Chao. No, la violencia no, el dolor. ¿Qué tipo de dolor puedo justificar que le vas a dar yo a alguien a quien quieres? No, no lo justifica, pero puedo entender un dolor tan jodido que te haga perder el control. Como el que siento yo cada vez que miras a un humano igual que me miras a alguien. ¿Qué? No. 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 No, no. 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 Lo que tengo con Samuel no es una mentira. Samuel, yo estoy enamorada de ti. Y me quiero dejar. Así que no te afirques a mí. No me tientes cada vez que te quieras dar un caprichido. Olvídate de mí. ¡Suscríbete al canal!